Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y te dejamos un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatoto Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Y aquí sigo gusanos, viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados, soy vuestra peor pesadilla, sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte, esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor, soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor, soy el mejor! ¡Nadie me podrá parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes, unos nobados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño, que te matan! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa, escapa de mí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de sus gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor reto mundial! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar bien! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me pueda parar! Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales El mundo se dice y no pasa nada Esos son unos paquetes Unos novatos Cuidado, cuidado con ese musano loco Escapa coño Que te matan Jojojo Estoy que me salgo Cuidado, cuidado Ahí te quedas, malvado gusano Soy un pro player, soy un crack Escapa de mi, gusano malvado Cuidado Escapa, escapame ahí Pero que haces gusano Déjame en paz, déjame en paz Déjame vivir, déjame vivir gusano malvado Pero que haces Coge lo todo Coge lo todo Y escapa de sus gusanos Escapa por favor, escapa ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora de dominar el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Vengo a confiar! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Ven! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Y aquí sigo gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos nudos los paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí el gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapame ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo, gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor reino mundial! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar bien! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufiréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡No! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial! ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!